El arquero de Junior, Sebastián Viera, se refirió a lo que fue la gran clasificación de Junior a las semifinales de la Liga de Fútbol de Colombia, dejando en el camino a Independiente Santa Fe. Bueno, estos son finales y hasta el minuto 96 no te puedes confiar de nada. Santa Fe tuvo algunas llegadas en el primer tiempo, pero nosotros también, así que era un partido de día y vuelta, después del segundo tiempo lo controlamos mejor, Santa Fe ya casi no nos llegó, entonces no nos puso en riesgo la clasificación. Compartió lo que fue jugar a la una de la tarde en una cancha difícil, como es la del centenario de Armenia. Bueno, yo creo que lo sentimos nosotros, como también Santa Fe, pero estas son finales en el cual tenés que dar un poquito más, estamos jugando cada tres días partidos con mucha exigencia, hoy jugamos a la una de mediodía, es una cancha muy pesada, en el cual yo creo que los dos lo sentimos. Pero bueno, son finales en el cual tenés que sacar un resultado, nosotros íbamos con dos goles arriba y teníamos que aprovecharlo y así fue, pero hicimos un partido inteligente. Y hablando del tema físico, manifestó que ve muy bien a sus compañeros para la recta final del campeonato y para los partidos que faltan de la Copa Libertadores de América. Bueno, yo gracias a Dios estoy bien, me siento muy bien, a mis compañeros lo veo de igual forma. Estamos jugando final cada tres días, partido decisivo, en el cual el profe pone a los que es mejor para el partido. También es cierto que tenemos jugadores muy importantes afuera, lesionados, en el cual estamos esperando que se recuperen para hacernos más fuertes como grupo. Y bueno, pero mientras tanto, los que estemos dentro de la cancha, tenemos que responder de buena forma. Por lo pronto, el Charrúa se preparará junto a sus compañeros para afrontar lo que va a ser el partido contra Fluminense este jueves a las 5 de la tarde en el Estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, para posteriormente enfrentar a millonarios por la ida de las semifinales de la Liga de Fútbol de Colombia. Informó Isaac Barrios Martínez para ElÁmbito.com ElÁmbito.com